La fe en ti, por el Creador. Locución, Anisisi. Producción y edición, Antonio Araujo. El universo quiere reconocer el trabajo que has estado haciendo contigo mismo y con los demás. Sostener la luz mientras atraviesas estos cambios desafiantes puede ser agotador y puede que te sientas un poco desanimado. Está bien, es parte de ser humano. Querido, tómate un descanso y date un tiempo. Concéntrate en tu manifestación y pide amor incondicional. Eres fuerte y has hecho esto antes y lo has superado con fuerza y honor. Puedes hacerlo de nuevo. El universo tiene fe en ti. El Creador. Te agradezco enormemente que hayas escuchado esta canalización. Si estás aquí y ahora es porque te ha aportado algo muy valioso para tu camino. Confía en que todo lo que llega a tu vida es perfecto para tu crecimiento. Por favor, en reciprocidad, dale like, comenta, suscríbete al canal y comparte este vídeo. De esta forma, este conocimiento llegará a mucha más gente y algún día alcanzará a toda la masa de la humanidad. Gracias, gracias, gracias. Soy Anisisi. Dale click y sigue escuchando más audiolibros espirituales en mis canales. No te pierdas mis próximos vídeos.